Tiene la palabra el diputado Luis Fade. Muchas gracias señora Presidenta. Y para seguir en el hilo o en la ruta de lo que estamos tratando, dijera el famoso poeta popular y cantor, si el bien no viene, viene la vida. Gracias. En una finca en Fiambalá. No quiero dar el nombre para no pasarlo gratis al chivo, pero sí conozco gente, amiga, que vinieron a hacer la vendimia, a cosechar a la luz de la luna, ese astro misterioso para todas las generaciones y sobre todo para nuestros antepasados. Así que creo que es muy buena y seguramente va a potenciar aún más el turismo en Catamarca, esa fábrica sin chimenea, como se le llama. Así que simplemente para hacer esta mención y nuevamente felicitar y seguramente va a tener el acompañamiento de todo el cuerpo. Muchas gracias señor Presidente.